Muy buenos días desde la Escuela Antonella, María Pérez de Real, le damos la bienvenida a nuestro Cierro Escolar, lo que Realito te informa. Hoy le voy a hablar sobre el Día Internacional del Deporte, el Desarrollo y la Paz. La Campina General de las Naciones Unidas decretó el Centro de Adir como el Día Internacional del Deporte. La Organización de las Naciones Unidas linde homenaje al deporte con el fin de este servicio humanitario y promueve un estilo de vida saludable en el final de las actividades deportivas con la cultura y educación. El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz nos permite distribuir y promuever las actividades deportivas, la paz y el desarrollo no solo físico sino cultural y en la inspiración y en la inspiración. Gracias. Chao, muchitos, deportadores de aquí desde la Escuela Antonella, María Pérez de Real, la deportante de Armin Casico. Chao.